Un solo número vive en tu cabeza. 89.7 MHz, el lado bueno de la vida. Porque para ser un ciudadano responsable es necesario estar al tanto. Discuta, opine, dé su punto de vista, pero antes, esté informado. Nacionales, en su radio. La selección escuchó a Palestina. Entre las amenazas y la polémica, la AFA decidió no jugar el amistoso frente a Israel en Jerusalén. Lo correcto era no ir, manifestó Higuaín, resumiendo la posición de los jugadores y el DT. En la práctica, un grupo de personas se manifestó en contra de la realización del partido, mostrando camisetas argentinas manchadas con pintura roja. Netanyahu le pidió ayuda a Macri. A los jubilados les robaron un aumento. La Cámara de Seguridad Social declaró inconstitucional el pago de marzo con la nueva movilidad previsional. El fallo establece que el aumento de marzo debió hacerse con la fórmula de movilidad del kirchnerismo, que daba el 14,5%, en lugar de que con la nueva, que dio un 5,7%. Además, aplica para un caso particular, pero sienta jurisprudencia para todos. La CGT suma apoyos para el paro nacional. El bloque de senadores que conduce Pichetto se mostró solidario con la medida de fuerza. La conducción CGTista se reunió con el bloque Argentina Federal. Coincidieron en el análisis de la crisis política y económica que provocó el gobierno de Cambiemos y acordaron trabajar juntos las leyes laborales. Préstamo del FMI y Duhomne será el administrador. Ocupará su rol de ministro coordinador. El dinero quedará bajo dominio del Tesoro del Banco Nación, agente financiero del Banco Nación, agente financiero. El Banco Central manejará las reservas y créditos del BID, Banco Mundial, como así también garantizará la flotación cambiaria. Malvinas, Brexit y el futuro de los acuerdos comerciales, el balance de peña por el Reino Unido. El jefe de gabinete se mostró conforme por su viaje a Londres. El ministro coordinador destacó la cordialidad de los británicos y anticipó que la convicción es llevarnos bien a pesar de las diferencias que tenemos con las Islas Malvinas. Por segunda rueda en fila, el dólar cerró casi estable a 25,56. Bajó otro centavo en agencias y bancos de la City porteña. El Banco Central recompró unos 10.000 millones de dólares en el mercado secundario del EBAC. Sucedió mientras inversores se mantienen expectantes por el acuerdo con el FMI. El Blue, en tanto, cayó 10 centavos a 25,90. Vidal, las retas se expanden y ya negocian un acuerdo con el Partido Justicialista. La gobernadora y el jefe de gobierno porteño se reunieron con Pichetto. Ya habían estado con Maza. Se suman como nuevos negociadores de la Casa Rosada ante el peronismo dialoguista. Otras noticias del ámbito nacional. Gremios del transporte apoyan el paro del 14 de junio, como piden los opositores. La UTA y la Fraternidad, gremios clave para la contundencia de una huelga, se suman a la presión de los camioneros de Moyano para realizar la semana que viene la medida, junto con un posible anuncio de Macri con el FMI. Secretario Internacional. Vuele a la fiebre de la inflación. Error de diagnóstico, mala praxis del Banco Central. Bueno, se está hablando sobre qué objetivos para el Banco Central se negociarán con el FMI, por lo que es bueno plantear este tema. No hay un gran margen de credibilidad para que haya que pedir un futuro perdón por incumplimiento del acordado. Este año no solo lograremos la meta de inflación, ni siquiera recalibrada, sino que tampoco disminuirá respecto a 2017, ya que terminará bien por encima del 25%. Para ser PYME se tomará en cuenta solo la facturación anual. Marcha atrás con los cambios hechos en mayo. El Ministerio de Producción había incorporado la cantidad de empleados entre los parámetros para acceder a beneficios fiscales. UPCN cerró paritaria por 15% y un cese de despido por 60 días. El gremio de estatales aceptó nueva oferta del gobierno, más un plus de 2.000 pesos. Somos conscientes que no es un acuerdo ideal, dijo Rodríguez, tras rechazar el 12% inicial. Aborto en busca de convencer a indecisos diputados comenzó a debatir cambios en el proyecto de legalización. En un plenario conjunto de las comisiones de legislación general, penal, mujer y familia y salud, los legisladores comenzaron a discutir el dictamen que se firmaría el próximo martes, un día antes de la llegada al recinto de la iniciativa. Darles una oportunidad a los militares, Bullrich volvió a la carga con la idea de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Pese al rechazo de los organismos de derechos humanos a la idea, la Ministra de Seguridad insistió con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cuiden las fronteras o incluso actúen ante hipótesis mucho más interesantes. Lanzan plan para forestar un millón más de hectáreas a 2030 con foco en el cambio climático y el empleo. De esta manera, el plan interministerial busca duplicar la superficie de hectáreas forestadas con el propósito de potenciar esa industria y combatir los efectos del cambio climático. La meta es pasar 1.300.000 hectáreas forestadas actuales a más de 2 millones de aquí a 12 años. Reclamo a empresarios por empleo para los sectores más vulnerables. Según un estudio de la Universidad Católica Argentina, la inserción laboral de grupos con vulnerabilidad social es casi nula en Argentina. Existen beneficios que no se adoptan. El prejuicio es la principal barrera. A Aras San Juan, auditores dieron detalles de cómo se encontraba la nave. Inspectores de la Armada ante la bicameral contaron que una auditoría en 2016 se encontraron fallas en la nave, aunque no críticas. Ratifican la prohibición de cortar el gas a quien no pueda pagar. Las multas llegarán a 100.000 pesos. Advertencia a las prestatarias. Lo decidió el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Aseguró que los ciudadanos más vulnerables que se encuentren económicamente imposibilitados de abonar el nuevo cuadro tarifario deben ser protegidos por el Estado. Noticias que tienen que ver con la provincia. Vidal anunció créditos blandos y beneficios impositivos para pymes. Se trata de líneas financiadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de una inversión de 11.200 millones de pesos. Lo hizo desde una planta en Villa Martelli. Pampa Energía anunció inversión de 12 millones en vaca muerta, perdón, de 412 millones de dólares en vaca muerta. Será para la explotación de gas en el yacimiento El Magrullo. La empresa planea realizar 19 pozos en un perímetro de 145 kilómetros cuadrados. Caso Nair Galarza declaró amigo de la víctima y apuntó contra la acusada. Se trata de un primo de la única detenida que dijo que ella amenazaba a su ex novio con denunciarlo por violencia de género. Además dijo que la joven maltrataba a Pastorizo. Es en la segunda jornada del juicio. La última y es del campo. Sociedad Rural pidió controlar la inflación para invertir en el campo con tranquilidad. El presidente de la entidad aclaró que el tipo de cambio no es el único componente de la competitividad y dijo que una suba del dólar no soluciona los problemas. Hay quejas por las altas tasas de interés y la reunión pendiente con Macri. Noticia Internacional. Guatemala. El Volcán de Fuego ya dejó 73 muertos y 200 desaparecidos y se temen por nuevas erupciones. Hablamos del deporte. Con el atletismo a la cabeza, Argentina le da casa a Venezuela en los Ode Sur. La delegación nacional conquistó cuatro doradas y empató a los caribeños que tienen más plateadas. El lanzamiento de martillo fue la estrella con ambos primeros puestos, incluida la Olímpica de Algren. Internaron a Centurión con un cuadro de apendicitis aguda. Estará un mes fuera de las canchas. No, que no llegue para River. El futbolista de Racing fue internado en las últimas horas y será intervenido quirúrgicamente a raíz de este cuadro de apendicitis aguda. Chequinato dio el gran golpe en Roland Garros. El italiano eliminó a Djokovic. El siciliano, que hasta este torneo no había ganado ni un solo partido de Gran Slam, enfrentará en semifinales a Tiem, que derrotó a Sverev por 6-4, 6-2 y 6-1. Mañana juegan, hoy juegan, mejor dicho, del Potro y Schwarzman. Cinco minutos, nada más nos separan de las ocho de la mañana. Arrancamos más tarde. Hoy, disculpe, pero aquí estamos, en tu mañana infinita. Mara mía, se me renunció la madre. Culpa de él. Seguimos en tu aire. Estamos donde hay que estar.